La vida como miembro de la realeza podría parecer un cuento de hadas, pero cada vez está más claro que no es así. Acontecimientos como la dramática separación de la familia real y el príncipe Harry y Meghan Markle han sugerido que las cosas no siempre son tan positivas para la realeza, pero tampoco son los primeros en tener dificultades con sus papeles públicos. Toma como ejemplo a la princesa Diana. La madre del príncipe William y Harry tuvo que soportar un divorcio muy público con su marido, el príncipe Carlos, fue constantemente acosada por la prensa británica y murió trágicamente en París en 1997. Pero las cosas no siempre fueron duras para Diana, especialmente en cuanto a la relación con su marido. Las cosas empezaron bastante bien, en realidad. Lady Diana Spencer y el príncipe Carlos se casaron el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo, convirtiendo oficialmente a Diana en la princesa de Gales. El día fue muy alegre para ella, quien dijo en su biografía, Recuerdo que estaba tan enamorada de mi marido que no podía quitarle los ojos de encima. La joven princesa añadió también, Sentía que era la chica más afortunada del mundo. Él iba a cuidar de mí. Pero bueno, me equivoqué en esa suposición. Pero los problemas ya habían comenzado a surgir durante su luna de miel de 14 días a bordo del yate real, el Britannia. De acuerdo con la biografía de Diana, Carlos llevaba puesto un regalo de su ex-novia, Camilla Parker Bowles, un accesorio en su camisa con dos Cs entrelazadas. Bueno, hubo tres de nosotros en este marido, así que fue un poco pesado. A pesar de este comienzo difícil, Carlos y Diana concibieron su primer hijo y en junio de 1982 nació el príncipe William. Mientras William crecía feliz y saludable, el segundo embarazo de Diana terminó en un aborto espontáneo en septiembre de 1983. Afortunadamente, el palacio anunció en febrero del 84 que Diana estaba embarazada de nuevo y el bebé nacería a mediados de septiembre. Pero mientras que todo esto le trajo a Diana una inmensa alegría, también llevó a Carlos a hacer una broma que le dolió hasta la médula. La verdad es que el nacimiento del príncipe Harry fue una decepción para el príncipe Carlos. El príncipe Carlos había querido desesperadamente una niña luego del nacimiento de su primer hijo William. La princesa Diana sabía que ella esperaba un niño durante el embarazo, pero se lo ocultó a Carlos porque él estaba empeñado en tener una hija. Así que cuando Harry nació sano y salvo, luego de un parto de nueve horas, se le dio su nombre completo, Henry Charles Albert David Mountbatten Windsor. Y según el libro de Andrew Morton, Diana, her true story in her own words, lo primero que Carlos dijo cuando vio a su hijo fue, Oh Dios, es un niño, y encima es pelirrojo. Según el libro de Morton, el comentario de Carlos sobre el pelo rojo de Harry fue profundamente hiriente para Diana, especialmente porque sus hermanas mayores y su hermano menor eran pelirrojos. O sea, este era claramente un rasgo que corría en la familia Spencer. Morton añadió que esta declaración de Carlos marcó el principio del fin de su matrimonio. El príncipe Carlos continuó expresando su decepción por el nacimiento de su segundo hijo. Más tarde, en el bautismo de Harry, Carlos le dijo a la madre de la princesa Diana, Estamos tan decepcionados. Pensábamos que sería una niña. Más tarde, Diana habló sobre esta época, diciendo que durante las semanas previas al nacimiento de Harry, ella y Carlos se llevaron muy bien. Pero que una vez que Harry nació, su relación cambió para siempre. La propia Diana escribió, Entonces, de repente, cuando Harry nació, nuestro matrimonio se vino abajo. Todo se fue por el desagüe. Su matrimonio resultó finalmente infructuoso, y el primer ministro británico, John Major, anunció su divorcio en diciembre de 1992. Luego, en agosto del 97, Diana murió trágicamente en un accidente automovilístico, solidificándose en la mente del público británico como la princesa del pueblo. De repente, la narrativa había cambiado, y la gente llegó a ver a Diana como alguien que fue expulsada de la familia real porque hacía las cosas de manera diferente. Como dijo en su famosa entrevista con la BBC en 1995 con Martin Bashir, Hago las cosas de manera diferente. No sigo las reglas. Me guío por mi corazón, no por mi cabeza. Y aunque eso me ha causado problemas en mi trabajo, lo entiendo. Pero alguien tiene que amar a la gente y mostrarlo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus miembros de la realeza favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.